Buenas tardes, gracias de nuevo a todos por acompañarnos hoy. Reitero las gracias, como siempre, a Ode Group, a Ode Hoteles. Yo estoy personalmente muy satisfecho de tener un nuevo jugador en nuestra plantilla. Gianluca es un chico, es un jugador joven, es un jugador sub-23. Por lo tanto, como siempre digo, es un jugador de proyección y un jugador de futuro. Siempre desearle al jugador lo mejor, que tengas un año excelente en nuestro club, que te integres bien en nuestra familia y, sobre todo, que tanto deportivamente como personalmente seas feliz y logres tus objetivos en nuestro club. Como bien ha dicho Amadeo, Gianluca, jugador joven de proyección, del año 98, sub-23, que viene cedido por una temporada de gimnasia de la Plata. Y que, bueno, jugador que se adapta perfectamente al proyecto, con ganas de crecer. Su primera experiencia fuera de, o mejor dicho, fuera de Argentina no, porque ya estuvo en Chile, pero primera experiencia en España, necesitará su periodo de adaptación y jugador en el que creemos que tiene una gran posibilidad de poder crecer, poder mejorar como futbolista, como persona y unirse a nuestra familia, creemos que es importante. Sí, sí, llevo bastante bien. Bueno, en Argentina pude hacer, completar toda la pretemporada, así que llevo en un buen estado. Nada, aprender, escuchar a los técnicos y, nada, entrenarme para mí, para dar lo mejor al equipo. Sí, soy un delantero, un 9, estoy más en el área, puedo jugar como segunda punta también. Sí, bueno, trato de también, bueno, apoyarme, tratar de que los laterales pasen para tirar, bueno, centro y buscar la pelota más en el área. Bueno, como dije anteriormente, el proyecto que me contaron, que se está armando ya hace bastante, y nada, estar a disposición para todo.